Allá viene el cuadro del Rampage, con esta oportunidad otra vez el capitán que pide la mano, el señor Gordy Gurson, habilidoso, ¡ay, ay, ay! Le sueltan la pelota, no lo puedes hacer así, y los fusilan, Víctor Frenz, marca el segundo tanto, Charly. Descuidan la defensiva. Número tres de los Rapids. Súper peligroso, que lleva 23 goles en este torneo, y en este partido ya lleva un hat-trick, que más que peligroso esta gran ofensiva del equipo de los Rapids. ¡Ay, ay, ay! Otra vez, rebote inteligente y para adentro, se queda solo, y viene el gol por parte del conjunto.